Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por regresar. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, se lo voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido nuevo. También comenta, siempre les contesto, comparte con todos, regalame un like o un dislike, igual ayuda. Sígueme por todas mis redes sociales que siempre estoy posteando contenido adicional por Facebook, Twitter e Instagram a Nica Leclerc. ¡Ya comenzamos! En el video de hoy vamos a estar tocando algunos de los últimos dramas que han acontecido. Quiero comenzar diciéndoles que en la gala de coronación de la final de La Más Draga 2, pues según me cuentan, Ricky se fue en contra de Guajardo y la humilló públicamente, literalmente diciéndole que ella debió haberse ido desde el segundo capítulo. Algunas personas aseguran de que esto tiró totalmente abajo a Guajardo al punto de que el resto de la noche se le hizo aguas y que de verdad la noticia, la información, pues como que no le cayó muy bien, sobre todo cuando esta crítica viene de alguien que es súper respetada en el ámbito del drag en México. Además, en estos momentos entre Jobstars y Guajardo se está llevando a cabo una batalla campal en las redes sociales donde se están diciendo de todo. Guajardo está acusando a Jobstars de ser una falsa y que incluso ni la misma producción de La Más Draga soportaba trabajar con ella. Jobstars les responde además también diciendo que al menos ella se hace sus propias cosas y no fue a grabar La Más Draga con todo prestado, como hizo Guajardo que según las declaraciones de Estrellita Trabajo, nada de lo que se puso era de ella. Toda la guerra ha sido tan extensa que para de verdad no tener que hablar tanto en el tema, les voy a dejar a continuación todos los screenshots con las conversaciones entre ambas. ¡Suscríbete al canal! Otro tema que está causando muchísima polémica es el sencillo musical de Taylor Swift que forma parte de su nueva producción discográfica cuyo video musical acaba de ser lanzado y en él se hace una celebración a los derechos de igualdad de la comunidad LGBTQ. Al final del video Taylor Swift pone abiertamente una carta para que todos los fans alrededor del mundo la firmen pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que por favor pase la ley de igualdad y así puedan ser respetados los derechos de todas las personas que conforman la comunidad LGBTQ para tener el mismo tipo de derechos como el resto de todos los ciudadanos en esta gran nación. En el video musical que se grabó en una especie como de retiro de trailers, una especie como la serie española Comunidad, el video de verdad que bueno sí está súper entretenido. Taylor se encargó de invitar a cuanta persona gay relevante hay en el mundo del entretenimiento. En el video tuvimos cantantes, actores, tuvimos drag queens, había de todo, incluso gente que no es gay pero aún así apoya la causa como el súper famosísimo actor de primera de Hollywood Ryan Reynolds que también salió en algunas de las escenas del video. Lo más impactante que a muchos les llamó la atención es como Taylor en el video ataca abiertamente a este grupo de religiosos que siempre aparecen en todos los eventos que celebra nuestra comunidad para intentar boicotear nuestras fiestas y celebraciones. También algo que a mucha gente le llamó la atención fue la participación una vez más de RuPaul fuera de drag, algo de que a los fans de Drag Race no le ha gustado para nada ya que lo acusan de que es muy lazy y nunca quiere salirse en drag. Y ahora que no venga a decir como cuando la Met Gala que no había dinero porque seguro que Taylor les pagó muy bien a todos por hacer esa grabación. Otro drama bien grande que ha salido a raíz del lanzamiento del video es como todos los fans se han ido a atacar a la reina actual de All Stars 4 Trinity Taylor diciendo de que se veía horrorosamente mal, que estaba muy básica y que la verdad parecía todo menos Lady Gaga. Trinity se defendió diciendo de que su disponibilidad en estos momentos es muy poca y que está en una gira super extensa y con tanto trabajo que apenas pudo aceptar la oferta. Ella dijo de que por supuesto con más tiempo hubiera podido dar el mejor look posible de Lady Gaga pero que eso fue lo que pudo sacar en la oportunidad, el espacio, el tiempo y el momento que tuvo cuando se hizo la grabación del video. Otras drag queens que también aparecieron fueron a Curious y Davenport personificando a Nicki Minaj, a Dor Delano haciendo de Katy Perry, J. Jolie personificando a la mismísima Taylor que de hecho son idénticas como dos goticas de agua, Trinity K. Bonnet como Cardi B, Delta War como Adele y había una chica personificando a Beyoncé que yo aún no la identifico, no sé si es a Jacobi, no sé si es alguna de estas otras personificadoras que hay de Beyoncé que se parecen muchísimo pero sí estoy casi 100% segura que al menos no es de la familia de Drag Race. Otro momento icónico del videoclip es la aparición de Katy Perry con quien Taylor ha tenido de verdad guerras enormes en el pasado, ellas comenzaron siendo muy buenas amigas, luego pues entonces la relación se rompió debido a que supuestamente una estaba intentando robar el cuerpo de baile de otra tratando de afectar su gira, todo esto causó un drama enorme lo que llevó a Taylor a hacer la canción Bad Block que estaba dedicada a Katy, Katy Perry también pues respondía a Taylor y así estuvieron por años hasta que al parecer enterraron el hacha y hicieron entonces esta colaboración para el video donde Katy regresó reutilizando el tan afamado y no para bien disfraz de hamburguesa que llevó a la Met Gala del 2019 y Taylor para estar al mismo nivel decidió entonces disfrazarse de estuche de papas fritas de McDonald's. La canción no digamos que es pues como que un gran tema pero sí está pegajosa y al final del día tiene un mensaje tan importante, tan positivo y tan necesario para el momento político actual que se vive sobre todo en nuestro país que creo que es de verdad una obra de arte y es digno de respetar y además la producción si estuvo bien colorida, divertida y creo que en general el videoclip ha sido un trabajo muy bien realizado. Y antes de finalizar pues entonces quiero darle seguimiento a todo este drama de India Fera en All Stars. Tengo que comunicarles que Savannah F. James que es una drag queen y a la misma vez pareja sentimental de India Fera se comunicó conmigo por privado para darme su versión de los hechos ya que considera de que hay en esta versión que yo di algunos ejemplos, algunos casos, momentos donde la información no es totalmente verídica. Entonces me dio su versión de los hechos para que yo la comparta con todos ustedes. Literalmente voy a leer todo lo que ella me envió. Según la misma Savannah me comenta, Nebraska e India ya tenían cosas personales mucho antes de lo sucedido. Después eso fue como que X. India trabajó en Piraña muchos años, cosa que yo sí puedo corroborar. Hasta que un día algo sucedió y el manejador en ese entonces no hizo nada sobre el problema. Entonces India decidió retirarse y seguir nada más con un drag brunch que tenía. Esto a mí también me consta de que todos los manejadores, lo que era el equipo que estaba administrando el club de Piraña, en Las Vegas, pues sí, eran como que bastante sucios, turbios, como que déspotas y que habían tenido de hecho problemas con muchísimas artistas locales. Siguiendo lo que me envía Savannah, entonces ella luego asegura. El manejador decidió hablarle a Nebraska para que hiciera un show entre semana para burlarse de India. Nebraska decidió hacer un mix haciéndole burla a India. Entonces fue cuando el drama empezó en las redes sociales. Nebraska ni siquiera duró el mes cuando la corrieron tan bien porque el manejador tuvo problemas con ella. Meses después, con un nuevo y mucho mejor manejador, le preguntaron a India que regresara y ella volvió. Algo que también me consta porque yo sé de que ella, después de que votaron a todo el mundo en Piraña, pues entonces ella regresó una vez más y se reincorporó al equipo de trabajo. Lo de Mimi, India nunca dijo que sí se finalizara. Ella le preguntó qué era, cuánto era, etc. Pero al final nunca dijo sí, nunca aceptó. Y Mimi decidió como quiera hacerlo pensando que estaría bien usar su imagen sin su consentimiento, sin su permiso. Espero y esto aclare las cosas porque lo que se ve por internet nunca son hechos que pueden considerarse factuales. O sea, que él me da una versión que por lo que yo puedo decir, el criterio que puedo emitir es algo que me hace sentido. Porque siempre recuerden que cada historia tiene dos versiones. Toda la investigación que yo llevé en el video anterior, algunas cosas sí las puse yo. Como por ejemplo, todo el drama relacionado con lo que fue ya mi hermana Jack, Kylie Mendoza. Pero el resto de la información a mí me llegó por una tercera persona que es de cierta manera pues como que conocida de India y sabe de su vida y de sus cosas personales. Y pues entonces así fue como empezó toda esta investigación que al final del día no fue tampoco para tirar a India Farrah abajo. Fue más que nada para llevar de un punto A a un punto B una explicación del por qué era de que Derrick Berry y India Farrah tendrían probabilidades de chocar en el All-Star 5. Pero me gustó muchísimo de que Sabana se acercara y trajera su versión porque también es muy válida. Y al final del día no puedo asegurar qué parte tiene o no la razón porque cada quien se va a defender acorde a su conveniencia. Pero siempre, siempre, siempre la verdad sale a la luz. Y lo que a mí si me consta al menos en lo que es el tema del famoso ping de DragCon es que finalmente si se vendió Mimi lo sacó y pues India si seguía diciendo al menos públicamente en sus redes sociales de que ella nunca dio consentimiento ni permiso. Y a mí si me parece de que cuando se trata de tu imagen si tú estás en todo tu derecho de decidir si alguien puede utilizarla o no y más aún cuando se trata de algo que va a generar ingresos, que va a generar dinero. Espero de que este video breve pero a la vez informativo haya sido de su gusto. Si fue así déjenme saber, regálenme un like o un dislike igual ayuda. Comenten, siempre les contesto, también compartan con todos. Suscríbete que estás esperando, te lo voy a agradecer de todo corazón, te voy a regalar un beso oscuro, un beso negro. Los quiero muchísimo mis amores y nos estamos viendo entonces en un nuevo video. ¡Chao!